En promedio, un abrir y cerrar de ojos dura cuatro décimas de segundo. La velocidad de un relámpago puede superar los 1.980 kilómetros por segundo. A esa velocidad sería posible viajar de Buenos Aires a Córdoba más rápido que en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el tiempo que usted tendría para arrepentirse durante el repentino regreso de Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para muchos, la muerte fue tan repentina que no les quedó tiempo ni siquiera para cerrar los ojos. En promedio, un ser humano en condiciones normales tarda 0,5 segundos en reaccionar. Sin embargo, ese tiempo es mayor al abrir y cerrar de ojos o a un relámpago. Por eso, la mayoría, en el momento de la muerte, no tiene el tiempo necesario para arrepentirse. Esta es una alerta, tanto para los que están afuera como para los que están dentro de la iglesia y no tomaron su decisión. No podemos dejar la salvación para último momento. Debe conquistarse cada momento y vivir hoy como vivían los apóstoles en hechos. Todos, así como ellos, debemos esperar el regreso de Jesús como si fuese ahora. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Notó que el libro de la vida es apenas uno, y que existen otros libros con el relato de la vida de cada uno? Por lo tanto, podemos notar que el número de salvos será menor que el número de condenados. ¿Su nombre estará en uno de los libros o en el libro de la vida?